Bueno, quiero agradecer a estos muchachos magníficos técnicos que van a realizar este milagro de la grabación en vivo. Para ellos, el fuerte aplauso. Oh, mi corazón ha comenzado a padecer, desde que yo te conocí mi dulce miel. Sé, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Oh, mi amor requiero ser tu adoración. Y formar nuestro lindito de pasión. Ven, ven, ven. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya se muere de dolor. Dame tus besos por frenesí, tesoro mío. Dime que sí, en las palmeras yo he de vivir. En las palmeras yo he de morir. Oh, mi corazón ha comenzado a padecer, desde que yo te conocí. Sí, mi dulce miel. Sé, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Lo patron, tú, dejoh просifí,禁одуus de fiel. Hoy en las palmeras 그� Cembal de Gómez, El sol esconfí, que para el amor br compete en tu amor, Pedrón patria negra y aquello deبد todas las palmeras yo he de monumentos. Mejor ruido creativos, ni te desmembros de un monumento de 56 Mirror-0, Y tu amor esperándome alternatura cualumbre lo pegue que son gl mountainsé. Y tu However, tu célula que es lindito de donde se convierte también, en tu citação de 2023 � Dawn de Gómez, tus besos, con frenesí, tesoro mío, dime que sí, en las palmeras, yo he de vivir, en las palmeras, puede morir, yo sí. Gracias.